y y como estan? aqui random mexican game, hoy tenemos un nuevo video de nuestro gameplay y vamos a jugar pokemon souls random lock, que imbecil, se me va a olvidar por agua, bueno pues ni modo Ah, bravo, cabrón Bueno, pues ni modo Paso a pasito, llegamos con este cabrón Ahm, creo que no me falta Mucho antes de Tengo que rescatar al Al presidente de la torre de radio O algo así Luego me va a dar la tarjeta Y luego a la tarjeta, a la Estupidez esa de radio, güey Ah, ¿cómo no se intimidan a tu pinche madre, güey? Por eso tenemos ataques especiales Para pasarme tu intimidate por los Por los bajos A ver, I-Pomb Eh, vamos a mandar a Knuckles Digo, es un I-Pomb Knuckles es uno de mis Pokémon más defensivos, se fijan, güey, se murió Y sí, que andaba de inútil Y no tenía muchos De acá, movimientos muy buenos que digamos Y luego regresamos, y luego llega Knuckles, que también es más defensivo Que ofensivo, pero mire, tiene unos Tiene mejor cobertura Y aparte brilla Blast burn Bueno, eso fue Interesante Ahora Todavía ¿Qué, qué, 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 qué Qué pedo ¿Qué va a hacer? Se me olvidó en qué número de De episodio voy Creo que este es el 20 Creo Creo Zap plate Ah, centro, sí Mira, qué listillo El chavo, eso desafía Las reglas de los videos, por lo general No te ven, güey, si estás así Parado junto a ellos, pero ellos van en una línea Recta, así, no, no te veo No, yo nomás voy para enfrente, siempre, siempre Siempre enfrente, claro Entonces este compas Se rompió el molde y dijo, no Yo voy a cambiar Yo, seré diferente Chido, Ana, tú Por cierto Wartortle Vamos aquí, vamos a meterle un buen Madrazo al Wartortle Dregune ¿Qué me está diciendo? Ah, sí, güey, este es como el nivel 20 Nivel 20, este es como el video 20 Y luego, después de esto Todavía tengo que hacer todo ese Veo, tengo que pasar por la El La ice Ice path El ice path ¿Qué más, güey? Oh, pinche madre Llegamos a Blackthorn City Lo tenemos que hacer acá El ritual de los dragones Y todas las estupideces esas Porque la morra es Ay, no, a mí nadie me gana Porque no quiero Y luego ya ¿Cómo se llama? El Victory Road Pasamos la liga Y todavía falta canto, güey Pero si no mal recuerdo Canto nada más son puros entrenadores Y Y gimnasios Y pues acaba la pelea Contra ¿Para quién, güey? Contra Gold No, contra Red Pero ya, güey Sí, vamos a salir acá Larguito el gameplay Pude haber estado jugando Mientras decía todo eso Y no estaba sacando los mocos Y no estaba prestando atención Al menos Wartortle ya está muerto ¡Quítate! Me quedo viéndose allá Porque Estoy triste A ver, este Chabelardo No sé qué es el último imbécil Antes de llegar Contra el compa este ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues caminando, idiota Tenemos muchos guardias Sí, pero todos No son imbéciles Se me cayó el agua, güey Qué bueno que ya me queda Bien poquito Y no se chorreó nada Otro tipo Estos Chiedos Vamos a meter un agua, tío El resistivo Y todo ¿Cuánto voy a hacer un T-Hit KO? ¡Delay! ¡Ah! Este es el vato Predijo el cambio El Chabelardo Y ¡Ay! No voy a utilizar Aguering Porque Simón ¡Cállese! Colazo en la cara No veo el que estoy pensando A ver A ver Subaguado Nel Vamos a meterle otro colazo Que también Para que se muera Subimos de nivel Con Torvus Y ya podemos darle Un merecido descanso ¿A quién vamos a poner Después, güey? Que probablemente A A Knuckles Pero eso está por decidirse Todavía ¿Cuándo? Pues No sé Ya Ok Si va a Knuckles Soy Soy muy What the hell Ok A ver Armthrust Eso suena Interesante Gracias Armthrust Pero ¿Quién podría tener Armthrust? No tengo a nadie Con ataques Tipo Fighting ¿Verdad? ¿O sí? Sí Incense ¡Oh! Eso es para los ataques Tipo agua Torvus Ya rayaste Carnel ¡Monta! 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 Sí Presta el Amulet Amulet Coin Ataques Eléctricos Que más que no tengo Sí No sé Ahí está Knuckles Aquí en cambio De lugar Voy a cambiar Pendejo Ok Ya Fuga Estos compas Acá trabajando En la pendeja Sentados Aquí Mascando verga Nada más Mientras los otros Están acá Causando destrozos Ay no Pues yo acá Trabajando Lo mío Y si no No afecta No me importa Clásico Seguro el güey Es mexicano Vámonos Al Piso Número Uno A ver Sobras pues A ver Espérense Un segundo Cámara Está hecho a velar A ver ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? No Imbécil Esta estupidez Cállate a la verga Pinche cosa No sabes qué Vamos a caminarle Mientras Estúpidas aplicaciones Ah no Súper avanzado Cabrón Con reconocimiento De voz A ver güey Reconózame esto Ay espérate Ya no trabajo Ya ya Son las Ya son las Cuatro de la tarde Güey Yo salgo a las cuatro Ya estuvo A ver Sin Món Seguros pues Yey Este es ya velardo Cámara Ah Ya está Este chavo de la tarde Güey Acá comentando En los videos Y yo acá Ocupado Pero pues Yo tengo que Tengo que contestarles Para que vean Que estoy en contacto Con mis seguidores Mami güey Esto es que Esto es que se me olvide Por lo general Si contesto Güey No soy acá Una diva De Ay no Yo no contesto Porque me comentan mucho Como algunos Que conozco Güey Pero A veces Se me va el pedo Es normal Es clásico A ver Ábrete sésamo Y tú Ábrete Me das asco Ah Esto es de Jaime Duende No estoy casi seguro Que sí Ábrete Me das asco Algo por el estilo Mínimo Si podría Acá utilizarlo Uh Kimrod Apenas para meterle Un surf Con Knuckles Acá con el Tono de voz Acá de Jaime Duende Ya cuando está pedo Ábrete Me das asco Algo por el estilo Girafferick Uh No Esta cosa Es mitad psíquico Tenemos Silverwind Esto seguro Va a ser un Two-Hit Que yo Ah Si Outspeed Y la madre Ni Le va a meter Un polvito Un polvito Plateado A ver Si no se Queda enganchado Pinchigirafferick Uh Drogadicto Hijo de perra Cámara Chatter no tiene 100% Ah No es absolutamente nada Chatter no tiene 100% de Posibilidad de confundir Aquí wey Oh Que felicidad Wey Y Chatter se volvió Una Y un ataque Rompebolas A partir de que Quinta Sexta generación Estoy seguro No se ve que existía Sexta Mitad de sexta Ya cuando había salido Horas Ay Tengo que racionarme Porque que hueva Levantarme por más Tengo que quitarme Todo el cablerío De encima A ver Después Este chame Ándale pues Más vale Que valga La pena Tanto más Se va a tener Que ganarle A este imbécil Ya Mínimo Que se quede Ahí Ahorrarle El trabajo De dar un Pasote Hacia adelante Super fan Defensivo El chavo Trajes un surf Le duela La madre No le hice nada Ok Vamos a ver Que de otros Movimientos Puede tener Este sujeto Dynamic Punch 50% Grandísimo Hijo de perra El wey es un perro La jefa Tiene que ser una perra Eh Tranquilo Animal Dele Que bueno Que le duela Al compa Ah No existen Los rolls Al parecer Bueno Vamos a utilizar Algo Algo Un poco Más fuerte Zodopop 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 Uy 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 Y ya Lo que le queda de HP A la imbécil Eh ya estuvo imbécil Tranquila Dele Por pinche zorra Ya muérete Ya vamos a darle un descanso a este wey Que al mínimo wey Hay que reconocerle que el wey no No cayó ante la confusión Porygon Z Switch Porygon Z Vamos a mover a este wey Me imagino que todavía tiene acá un stat de ataque físico medio decente wey Del que tenía antes de evolucionar Con su nombre no era Ah la chingada wey Cámara tengo que Tengo que ver los stats de este compa Ah Ataque 55 No está mal Sigue teniendo Fistplate Stab Fistplate Bueno no es stab Fistplate Brick break Super efectivo Básicamente el fist Oh Jesus Hyper voice Stab Me grites perra Su pinche madre wey Joder la chingada A ver Quien tiene un poco más de defensa Scottish no No Scottish me va a doler mucho si lo pierdo Pero a ver Check moves Summary 72 67 74 54 59 78 Como chingados van a resistir dos de esos cabrón Ya una chingada A ver A ver exhibit A ver este imbécil que haga otro muy bien Van a estar tanqueando sus hyper voices hasta que se la acaben Ah tu puta madre El imbécil no va a utilizar otro ataque verdad estoy seguro Entonces wey Nadie va a bajar esto de un solo golpe Andale Spark Tu pinche zorra madre Mínimo wey Pinche zorra imbécil A ver Debo tener al menos Un full restore Aquí está Exhibit To the store Contra uno de estos idiotas de una maestro que sale con un pinche pobre gonzeta Que tuvo suerte de tener Stab hyper voice Fire punch me la pelas idiota Dele Tanqueándole los ataques al idiota Ojalá le dé cáncer y muera Que bonito Ay que dolor Que pena Mira como Mira como estoy Posando Silk Scarf Se imagina De seguro el pinche pobre gonzeta Tenía también un Silk Scarf Zorra A ver Quien está hasta el frente Knuckles verdad Si que también está Jodido Vamos a Vamos a regalarle una agüita Una Ah no ya no tengo Que quieres cabrón Mensaje Ah le estaba dando hyper potions Verdad Que idiota Le estaba dando hyper En lugar de super Susus No cámara Si le estaba dando super No Jeje Le estaba dando hyper Ni me fijé Wey Ale madre wey Con tanta feria Que me han estado dando extra Por las Samulet coin No No me puede mucho Esta morra De todos modos Se va a poner también al tiro Voy a tener pokemonos También acá Por los treinta y tantos A ver Start up Staravia wey Ni siquiera start up Crush grip What No le hago nada Deja de agarrarme Deja de agarrarme Ay Y por qué me hizo tanto daño Con el otro Y tan poquito aquí O sea Incluso para Para esa Esa tranza de los rolls Eso es Mucho Oye Chao velado Wey Acá La morra Haciendo predicciones Y la chingada Quien dijo que la inteligencia artificial No es inteligente Wey Lo tienen en el nombre A ver Vamos a sacar a blazer Porque lo voy a pegar con Stab Bugpipe Bueno no Stab Con un bugbite Ale wey Stab Sid Mami Yo que estaba pensando Tal vez sacar a Al son Pertú Egg bomb El Métale Mástícale A El Finche florecita Esa No se escuchó Extrañamente sexual Esta morra Wey Para qué Estúpida Lo que pasa Que le di mucho crédito Con los cambios Wey La morra No puede Ay No va a volver A sacarme No No puede darse el lujo De sacrificar Pokémon Nada más tienen de 3 Y yo tengo 6 Elon ni siquiera fue acá Para Para aprovechar un Intimid O algo así No no Es que quiero que se muera Este primero Vamos a meter Gravity Gracias Ya no va a fallar Ninguno de mis ataques Sabroso Compa Vamos a cambiar Vamos a cambiar Exhibit Para meterle un Break break Super efectivo Que perk Sigue siendo mejor Que arm thrust Que creo Que creo Que estoy haciendo Metiendo un Caratazo A tu bola Eso es lo que Eso escucha extraño Tienes un minimized Que asco Lo bueno es que gravity Está activado Lo cual Aumenta mi accuracy Sí Así que tu minimized Me la paso por los Por los Jigglypuffs Nice Sí Qué bonito Voy a poner Esta basofía ¿Cuánto tiempo Tengo grabando? 20 fierros Ok What? Acá Estúpida Déjame Que van a enfrentar Otro idiota Ya estuvo Que yo recuerde No hay Bueno Que yo recuerde Porque nunca he jugado Este chavilar ¿Saben qué? Voy a Una draguna Aquí enfrente ¿Tú quién eres Animal? Tía Está siendo mi tía Aquí, güey ¿Y cuándo Se cambió De look? Ándale Mira Nomada Chingada, güey Moldbreaker Wish Wish Slow, bro Y es más rápido Que yo Válgame La madre La verga, güey No le dice Absolutamente Nada Spite Ok El idiota Me va a stalear Con Spitey Wish Se hace que sí, mamá A ver Vamos a meterle Un Shadow Club A ver Si de por casualidad Le met Terminamos Nope No tiene nada, güey Nada Para pegarme Ok, güey Aquí Para el estúpido Que no tenga Protect Shadow Shadow, pero Ya para estar Seguritos Que lo mato Este Debe Pasarle El Wish A Mark Road 38 Tu puta Madre Es 38 Hálgame La chingada Bueno Vamos a meterle Un Sacred Oh boy Ah, sí Lo aguanto Carnal Qué bueno Que fue Contra Contra Este sujeto Y no Contra Swampert La quemadura Urapa Chingada Madre A ver Exhibit Péllame con otro Un G-Ball Imbécil Te reto Gracias, güey Eso parece Más un gargajo A ver Vamos a utilizar Un Super Potion A ver Qué quiere hacer Este imbécil No tengo nada Para pegarle Pero What the fuck Is that Ah Ah Skull Bash Pelas Ah Vamos a ir Nuestro ataque Especial Y es mejorcito ¿Verdad? No le hice nada Mamón Estas morras Queriendose pasar De competitivos No Es que La resistencia Es una chingada Es imbécil Pero y luego ¿Ves? Bueno, es que yo creo Que sí lo resisto Confío en el corazón De las cartas Jefa Confío en el corazón De las cartas Cabrón ¿Cuánto HP Le quedaba a Markrow? Kabuto Switch Cámara Vamos a mandar Scottish Cámara Camarón Kernel Kabuto El 35 Vamos a aventarle Una ensalada Al Metroid Este Y yo me acuerdo Tengo ya varios días Sin grabarlo Entonces No sé Yo me acuerdo Que el estúpido El rival Tiene un Kabuto Y me acuerdo Que tiene un ataque Que me hizo pensar Ah Válgame Este compa Podría ser peligroso Pero ¿Cuándo me acuerdo? Ya vimos que tiene Skull Bash Skull Bash Energy Ball Vamos a mandar Exhibit Sí, sí, sí Valgo Me voy En serio Don't maim O sea No mames Sweet kiss Nah Son Besame esto Hola Gigante That's impossible No Estúpido Tranquilo Viejo Ya estuvo Tranquilícesse Con los niveles Altos Y tu jefa Perdóname Giovanni No Ay perdí Adiós Bueno Jovencito Vi que la armó Y pues acá de lejos Porque soy un inútil Silverwing Ah, sí Wow En serio Cyanwood Ah, perdón Te iba a decir algo Pero se me olvidó Entonces ya Chivo Ah, qué divertido Señor Octagenario ¿Dónde está? ¿Puedo utilizar aquí? Ah, tu pinche Oak Madre, güey Pinche Octagenario Senil Ah, no Mira qué divertido Soy, ¿verdad? Soy Soy el alma De la fiesta De la fiesta De revolución La original, güey Ok, bueno Llego 25 minutos En el próximo video Vamos a jugar Todo acá La normalidad, güey Tres minutos Después de que Derroté al jefe Maestro Ah, no Es que somos bien Ay, güey Ay, güey Ah, quise Ah, como que quise Eructar, güey No pude En serio Guau Me fue la palabra, güey Qué feo Qué feo Hablando de octagenario Y me quedó Ay, güey Ah El, ah El personaje De octagenario En la mente, güey Me fue el pedo Como todo un Bien Todo un buen viejillo Ah, no sé, güey Pero Pues sí, acá Bien prácticos Los compas Bien Rapidines En todo lo que Están haciendo Entonces en el próximo video Vamos a jugar Pokémon SoulSilver Random Lock Vamos a cruzar Por la parte de hielo Que así se llama The Ice Path Llegamos a Blackthorn City Espero Camara, ahí voy a poder Atrapar un par de Pokémon Pero necesito ver Si tengo suficientes Repelentes Están así Te voy pelada Porque después de atrapar A uno Ya los demás Me van a moler madre Entonces Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y Oh, aquí Ah, este güey Ah, tengo que ir con Kurt Para que me pases las Que bonas Que la verdad No quiero ni siquiera necesitarlas Ahora pues Nos vemos en el próximo No quiero ver el próximo No quiero ver el próximo